Hay una pobreza que Dios no quiere y que hay que combatir. Hola amigos, Benedicto XVI nos dijo que la coincidencia del fin de año civil con el final de la octava de Navidad, en la que se celebra la Maternidad de María, encuentra su síntesis en la Jornada Mundial de la Paz. Para poder caminar en el camino de la paz, los hombres y los pueblos necesitan ser iluminados por el rostro de Dios. Precisamente esto se ha realizado de forma definitiva con la Encarnación. Para esta Jornada Mundial de la Paz, el Papa ha elegido como tema combatir la pobreza, construir la paz. El Papa distingue entre, por una parte, la pobreza elegida y propuesta por Jesús, y por otra parte la pobreza que hay que combatir para hacer al mundo más justo y solidario. El primer aspecto encuentra su contenido ideal en estos días, en el tiempo de Navidad. El nacimiento de Jesús en Belén nos revela que Dios eligió la pobreza para sí mismo en su venida en medio de nosotros. Quiso nacer, vivir y también morir así. El amor por nosotros ha empujado a Jesús no solo a hacerse hombre, sino a hacerse pobre. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos dice, Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriqueciérais con su pobreza. Y explica, no que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino con igualdad. Hay una pobreza que Dios no quiere y que hay que combatir, que impide a las personas y a las familias vivir según su dignidad. En la que entran también las formas de pobreza no material que se encuentran incluso en las sociedades ricas o desarrolladas, como son la marginación, la miseria en las relaciones, la miseria moral y espiritual. En su mensaje, el Papa ha querido revisar el complejo fenómeno de la globalización para valorar sus relaciones con la pobreza a gran escala. Y se pregunta si estamos dispuestos a hacer juntos una revisión profunda del modelo de desarrollo dominante para corregirlo de forma acordada y a largo plazo. Es oportuno, entonces, distinguir entre la pobreza que elegir y la pobreza que combatir. Y, por tanto, es necesario redescubrir la sobriedad y la solidaridad como valores evangélicos y al mismo tiempo universales. La pobreza del nacimiento de Cristo en Belén, además de objeto de adoración para los cristianos, es también escuela de vida para cada hombre. Hasta María se tuvo que preguntar por qué el Hijo de Dios se hizo pobre. La respuesta, María la tuvo plenamente al final, en el sepulcro. Comprendió que Dios se había hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza llena de amor, para invitarnos a frenar el ansia de poseer y así estar siempre disponible a compartir. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.